¡Largaron el premio Exbury! Asamos al frente, el número 11, Amiguito Malevo. Pequeña ventaja sobre el 4, Español Puro. Cerca lo viene haciendo el 8, Master Lab. Recorrido ya los primeros metros de carrera y lucha en la vanguardia. Abierto el 11, Amiguito Malevo. Acciona con el pescuezo de ventaja sobre el 4, Español Puro. Se viene arrimando abierto. Número 12, Sand Road. La cuarta posición para el número 13, Asombroso Ecólogo. Por dentro corre el número 3, Donatilio. Más abierto el 8, Master Lab. Pasan por la señal de los 1.200 metros, abandonando la recta de enfrente. Pasa a comandar la prueba el 12, Sand Road. Va estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el 11, Amiguito Malevo. Se viene arrimando abierto el 4, Español Puro. En línea con el número 13, Asombroso Ecólogo. Gana Terreno el número 9, Pondeman. En línea con el número 8, Master Lab. Por dentro corre el número 3, Donatilio. Pasan por el poste de los 800. Los participantes de la primera, boican el codo y van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el puntero el 12. Sand Road. Mantiene ventaja sobre el 4, Español Puro. Por dentro carga el número 11, Amiguito Malevo. Más abierto el 8, Master Lab. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Y abierto pasa a comandar la prueba el 4, Español Puro. Se resiste por dentro el número 12, Sand Road. En larga tropeza del 8, Master Lab. Por dentro se manda el número 3, Donatilio. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. Abierto pasa a comandar la prueba el 8, Master Lab. Saca ventaja sobre el 3, Donatilio. Abierto incita el número 4, Español Puro. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. Se va afianzando en la vanguardia el 8. Va estirando la ventaja sobre el 3 y el 4. Pocos metros para el disco. Si para el 8, Master Lab. Con apreciable ventaja sobre el 3, Donatilio. Y cruzaron el disco.